¡Suscríbete al canal! La jornada por el Día del Trabajador y en la Gran Urbe, dos días bastante complicados. Dice el gobierno que el paro de Moyano no fue lo suficientemente efectivo como el camionero y las dos CTA lo esperaban, pero se sintió de todas maneras, fue bastante caótico. Y ayer, en una decisión bastante incomprensible de las dos EGT, paró en el Día del Trabajador, llamativo, ¿no? Pero también no hubo transporte y complicó la existencia. En el orden local y zonal, ayer no tuvimos transporte por el Día del Trabajador, concretamente la empresa Montemar, la monopólica, y el 30, sí, funcionó normalmente, así que no se sintió como casi siempre ocurre en el interior y en estas pequeñas ciudades, el paro no ha sido realmente determinante en lo más mínimo. Nosotros comenzamos a transitar esta media hora que compartimos aquí, los martes y los jueves, un poco con el quehacer de Pinamar y también con el quehacer zonal, porque hay noticias que nos atrapan en alguna medida, si bien no son impacto, no son primicia, pero creemos que también es importante destacar, independientemente del color político de cada administración, las cosas positivas que se realizan o por lo menos que se intentan para buscar paliar una situación que es difícil para muchos y es la falta de trabajo, es el costo de vida tan alto y esta espiral inflacionaria que el gobierno no puede detener. Tengo playa, recién andaba Debbie, la apuesta es, encontraré a uno más, porque recién Debbie decía, no, mirá, hay uno cruzando ahí, Bunge y el mar y nadie más, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito panorama que nos ofrece este Pinamar, la playa es hermosísima todo el año y en este otoño que nos ofrece hoy, una temperatura cálida, por cierto, está para hacer una caminata por la playa. Gracias, director, muy amable. Ramón Acevedo es referente de Acento Radical, este espacio del radicalismo que está en las antípodas de la mesa que controla el partido, le vamos a preguntar. ¿Qué tal, Tito? Un gusto, muchas gracias. No, por favor, gracias por la convocatoria, bien, bien, bien. Bueno, ¿ustedes están enfrentados con quienes conducen, Lucas Ventos y quienes conducen...? No, enfrentados no, o sea, compartimos la misma ideología, podríamos decir el mismo partido, pero tenemos otra forma de pensar. Cuando lo dice enfrentados no dicen guerra, ¿eh? No, bueno, es para aclarar que no es un enojo, nada, son cosas que se ponen arriba de la mesa y se echaron. Pero enfrentados en el matiz, en la manera de ver la política, ¿no? Sí, sí, seguramente sí, metodologías también. ¿Quién defiende al centenario partido radical desde lo ideológico? Digo, ¿la mesa que conduce Lucas Ventoso o ustedes? Y hoy por hoy creemos que nosotros, porque si fuera la mesa, digamos, el sector de Lucas Ventoso, estaríamos trabajando juntos con ellos, pero no nos sentimos representados y así lo sintió también el 40% de los afiliados que nos votaron el año pasado. ¿Y por qué? Creo que es largo o corto, podríamos decir. Para muchos radicales es corto el mensaje que podríamos dar. Hoy por hoy, hoy en la actualidad no estamos representando al partido. En este acuerdo Cambiemos, por ejemplo, nos están representando las bases, justamente, del partido. ¿No es cierto? Porque las bases son populares. Entonces, lo primero es el pueblo, la comunidad en este caso, para nosotros aquí en Pinamar, sobre todo. Igualmente no se acordaron de eso cuando hicieron el acuerdo con Macri, ¿no? No, no, seguramente sí, sí. El tema... Pero ahí entregaron la llave del partido, porque si Alfonsín se levanta, se vuelve a morir, porque la verdad es que ustedes estuvieron apoyando a un gobierno liberal, digamos, para que llegue a la gestión y que haga esto, que era lo esperable, por otra parte. Sí, bueno, no era esto lo que estábamos esperando. No era esto lo que esperábamos. Era una mayor participación de la Unión Cívica Radical, con las bases ideológicas que tenemos, pero no fue así. Esto es el responsabilidad de los dirigentes, de los altos dirigentes. No voy a entrar en detalles si acá se quiso o no se quiso ir con Macri, si proponíamos una tercera opción, que era así, con la lista 3 en lo posible, algo utópico hoy por hoy, pero bueno. Pero es responsabilidad de los dirigentes. Ahora bien, se hace un acuerdo, los dirigentes tendrían que haber dicho, bueno, estos son los parámetros en los que yo hago el acuerdo, respetando la base ideológica, intercalándola, mezclandola, sugiriendo, y siendo sobre todo comprometidos y responsables, pero convocados a charlar sobre lo que se iba a delinear como política económica, social, de lo que sea, del país. Esto no ocurrió. Nuestros dirigentes, desde lo más alto, se enteraban por los diarios, hemos ido a un montón de reuniones zonales, seccional, provinciales, gobernadores, intendentes, reclamándole, en este caso, hace poco, el año pasado, en Tandil al vicegobernador Salvador, Daniel Salvador, que no nos podemos enterar, ni en los pueblos, en ningún distrito, lo que hace el radicalismo por los diarios, mejor dicho, lo que hace el gobierno, sin consultar al radicalismo, por los diarios. Entonces eso no es una coalición, fue meramente electoral. Y eso se replica aquí en Pinamar. Exactamente, tal cual. Es una bajada de líneas, supongo yo, que, bueno, es una metodología que implementaron, que les fue bien. Ahora, el radicalismo fue un voto útil porque tenía el control de muchísimas intendencias, gobernaciones, fue determinante, diría yo, para el triunfo de Macri, más allá de, por ahí, en ese momento, el deseo de la sociedad de un cambio, ¿no? Sí, seguramente. Fuerte. Ahora, ¿qué pasa hoy, digamos? Porque la verdad es que hay muchísimos radicales desencantados con la política económica, fundamentalmente. ¿Y qué puede pasar, digamos? ¿Y ustedes esperan el efecto dominó de arriba? ¿Planean la posibilidad de abrirse, cortarse solos? Porque, ¿en qué instancia está esta posible candidatura de Uri Sola? Estamos esperando, como orgánicos que somos, la posibilidad de una convención nacional. ¿Orgánicos no lardos? No, no, orgánicos. No, no, todo tiene un límite. Está bien. Todo tiene un límite también, ¿no? La convención que nunca llega. La convención que nunca llega, y personalmente, esto no es acento radical, no hablo por acento radical, creo que no va a llegar nunca, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Tenían que juntarse en Entre Ríos, en marzo. Sí, sí, fue postergada abril, después dieron fecha tentativa el 18 de mayo y ahora ya están jugando con que esa fecha va a posponerse. Si eso no ocurre, digamos, en la convención, digamos, los popes, el regalismo, definen qué hacer. Ya no hay tiempo físico para salirse de Cambiemos, está claro, van a seguir con el PRO, van a seguir con Macri, tendrán que negociar qué, digamos. Ahora, ¿cómo repercuten los pueblos en las secciones y en particular en nuestro distrito? Bueno, hay un rumor, que es real, creo, porque hasta ahora no se ha hablado de nada del tema, que no nos van a dar las PASO, o sea, no nos van a dejar competir internamente. Bien, donde esa administración de Cambiemos... Cambiemos, claro, la idea es que... No habría primarias. No habría primarias, cosa que está contra la ley, ley nacional y provincial de las PASO, eso es anticonstitucional, es ilegal, digamos, y como los tiempos de la justicia son lerdos... Es el proteste ya y vamos a fallar dentro de cinco años. Exactamente, vos seguís también la política y sabés cómo es el tema. Así que creo que esa definición, que no va a llegar y que nos obligaría a aceptar las cosas tal cual como están, nos deja en libertad de acción. Bien, vamos a un ejercicio de imaginación. Sí, cómo no. En el supuesto que no haya convención, o que la convención defina, digamos, que no habrá paso, que no habrá posibilidad de competir. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros estamos hoy por hoy en el espacio Acento Radical charlando con muchos vecinos, vecinos de algunos dirigentes, con otros dirigentes de otros partidos, ante la posibilidad de ir, como quien dice, por afuera. Es una posibilidad también. ¿Pero qué significa ir por afuera? ¿Ir sin el sello radical? Claro, sí, sí, el sello radical. Porque si en la convención acuerdan que siguen dentro de Cambiemos, digamos, ustedes no tendrían, y no hay paso. Lamentablemente tendría que ser así. Porque si no, digamos, el plan A sería hacerle una paso a Yesa. Exactamente. Con urrisola a la cabeza. Sí, señor, sí. Si eso no se produce porque no nos autorizan o porque, digamos, ustedes irían... Porque infringen la ley. Está bien, pero si irían por afuera ustedes. Sí. ¿Por dónde? Y bueno, estamos charlando, ya te digo, con otros partidos locales. ¿Qué partidos? Con el vecinalismo y tenemos, hablamos con el GEN, gente que participa en política, otros vecinos que no. Con el vecinalismo, gente del vecinalismo también. ¿Qué es el vecinalismo? Con el justicialismo que, digamos, que está bien visto, podríamos decir, entre comillas, que no está salpicado de corrupción. ¿Cuál es el justicialismo bien visto en Vino Barrio? Mirá, yo tengo una buena referencia, además del contacto personal, con Juan Ocampo, por ejemplo. Estuvimos charlando con Juan Ocampo. Esto no quiere decir que sea parte o no. Te digo, los que estamos charlando, así como charlamos con mucha gente, con muchos vecinos, con la gente de Propinta, no charlamos. ¿Sabés, Yipi, la sensación que me deja? Pero no solamente ustedes. Ni qué decir del peronismo, que los otros días estuvo aquí sentado Luis Baquer y habló desde Rasky en Estanga, pasando por el señor de perfumería Collins, Ayudame, Narcellas, Meneghetti, Flavio y Francesco, Jorge Ducasse, Fabián Cámbres, digamos. Hay un equipo de fútbol de precandidatos, ¿no? Y digo, la gente está recontra confundida. Creo yo que al fin de cuentas, una de las ventajas con las que cuenta, además de tener la caja y obra para exhibir Martín César, es eso, ¿no? Que ahí no hay discusión, digamos, y es monolítico el tema. Ustedes, todos los partidos están medio como pululando y contrarreloj. Esa es la cuestión. Y ahora vos me decís, estamos hablando con Propin. Están hablando con Propin. Estamos hablando con Juan Ocampo. Estamos hablando con El Gen. Estamos hablando con La Baña. ¿Están hablando con La Baña también? Hay una posibilidad. Sí, sí, con el sector. Digamos, es un lío bárbaro. Porque, ¿en qué contexto se daría esto? Propin, por ejemplo, que ya tiene dos, tres precandidatos. Tiene precandidatos. ¿Cómo jugaría a Ibu Rizola? Son charlas. Ellos, primero, supongo que charlarán entre ellos también. O sea, son posibilidades, son frentes que se pueden abrir. Pero nosotros tenemos un solo candidato. O sea, no tenemos un montón de candidatos. Sí, está claro. Nuestro espacio, acento radical, tiene un solo candidato. Está bien, pero hay que colarlo o en algún apaso, o ir con un sello solos, digamos, de algún partido provincial. Lamentablemente, hoy por hoy, esos son los tiempos que se están dilatando, porque si el partido fuera claro, la dirigencia del partido fuera clara, nos dice, bueno, muchachos, no hay paso, seguimos en Cambiemos, que es lo más sencillo de hacer. Pero no lo van a decir hasta el último minuto. Por eso te digo los tiempos, si no, no soy yo quien sabe. Y entonces, digamos, si se ponen a esperarlos. Hasta el 12 de junio tenemos la oportunidad de presentar, se presentan las listas de Alianza, hasta el 22, la de los partidos políticos. Pero bueno, ya hay poco tiempo. Pero se están preparando, digamos, en el marco jurídico, para un plan B, porque no es tan simple como decir, ah, mirá, el 12, faltan 12 horas, nos presentamos. ¿Plan jurídico por qué? Y digo, hay que presentarse ante la justicia electoral. Sí, 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 no, sí, sí. ¿No? Para decir, bueno, vamos por este lado, somos acento radical por Pinamar, no sé, por decir algo, ¿no? Demanda su tiempo eso. Lleva su tiempo. Por eso te digo que tenemos un... Por eso venimos charlando con los vecinos, pero no solamente de política, sino del quehacer, de Pinamar, no solamente de candidatura, de puestitos, no, estamos hablando con los vecinos de necesidades. Presentamos los ejes de gobierno, en salud, en seguridad, en turismo, creo que lo has visto, que lo has leído. O sea, estamos trabajando en eso, ¿no? Y hablando con los vecinos. El armado político pasa por otro lado, no vamos con los vecinos y decimos, mirá, nos estamos juntando con esto y con otro para hacer gobierno. Estamos preguntando qué necesita, cómo ve la cuestión. Ah, pero en el fondo se están juntando con este y con el otro para hacer gobierno. Digo, no es malo eso, no es pecaminoso. No, 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 pero por supuesto que no. A mí me deja la sensación que siempre los partidos políticos ponen por delante el plan, ¿no? Y hasta me pueden tildar de ignorante por decir, no, no, es el plan, después los hombres. La verdad que eso, en el plano práctico, es mentira. Y la gente lo sabe, ¿no? Todo el mundo va por una candidatura y no está mal decirlo. Yo creo, yo soy, te soy sincero, a mí yo desconfío del que está en política y dice, yo no quiero ser nada. Claramente. Porque si vos no querés ser nada, no podés hacer nada. Seguro. Vamos a preguntar, ¿te gustaría ser intendente? Hoy no, porque no estoy capacitado. Pero lo anhelás en algún momento. No sé si lo anhelo, pero lo pienso. Si yo fuera intendente haría tal cosa, si estuviera en el ejecutivo. ¿Te gustaría ser concejal? Sí, me gustaría, por supuesto. No sé si estoy capacitado, tendría que estudiarlo bien. La gente que me rodea, la gente que puede llegar a ayudarme, un concejal. Siempre tiene que haber una aspiración. No, no sabe nada. Claro, pero es la única posibilidad de hacer algo. Claro, aparte la vocación de servicio se vuelca a través de un cargo, ¿no? Exactamente. Algunos eligen una cooperadora de escuela y está bien, y otros llegan a la política. Igual creo que hay que hacer un ejercicio de escalera, ¿no? Sí. No hay que subir directamente a ese peláneo. Me parece que hay que forjarse desde abajo. También desconfío del que dice, yo estoy con tal institución y yo traigo otra, así medio como... Bueno, Ocampo está con varias instituciones. Recién lo mencionabas, ¿no? Sí, sí, pero él estuvo antes y estuvo después, de la función pública, así que no, no, no hay nada para decir. Controla Diabetpin y estuvo antes en el Club Pinamar y ahora regresó. Exactamente. Digo porque lo mencionaste justo, ¿no? Sí, no creo que... De gente que está en las instituciones. Claro. Para mí no es malo, digamos, estar en las instituciones. No, 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 está perfecto. Al contrario, está bueno que la... Te foguea. Pero obviamente, aparte es colaborar con... JP, hablando puntualmente de las conversaciones que están teniendo, me decís, hablaron con Propin. ¿Qué hablaron con Propin? ¿Qué hablamos con Propin? Se habló de la política, se habló de lo que hace falta en Pinamar, se habla de... Continuamente hay concordancias. Yo trabajo en las comisiones, trabajo en el Consejo Deliberante como secretario legislativo junto a Augusto y participo hoy por hoy de algunas comisiones que integran distintos concejales de los partidos y hay muchas cosas que concuerdan, que concordamos, ¿no? Casi siempre se concuerda con todos los partidos y todos los concejales. Porque nadie viene y dice, yo no quiero esto para Pinamar. Yo no quiero que sea lo mejor para Pinamar. Pero hay que hacer... Después hay que levantar la mano y votarlo, dejar la política, dejar la organicidad de lado. ¿Qué se ofrecieron mutuamente con Propin? ¿Qué se ofrecieron? No, no, eso no, no. No se llegó a esta... No sé, yo no participé personalmente de esas conversaciones. Porque se encuentran Murrizola y Biotti, parece que hay mucha afinidad, digamos, además de buen trato de convivencia con los vecinos. Sí, sí, sí. Y como que han compartido también el Consejo. Pero digo, no hay ofrecimientos... No, no, porque hoy por hoy se está hablando de qué le hace falta a Pinamar. Eso es lo que se habló, o sea, no hay ofrecimientos. Pero ya sabemos lo que le hace falta a Pinamar. Sí, hay gente que no lo sabe y son responsables de la actualidad pinamarense. Hay mucha gente que no lo sabe. Bien, y con el GEN, que sería por ahí el primo hermano. Es el primo hermano del radicalismo, así que siempre vamos a tener una... ¿Quién está en el GEN? ¿Cristina Malegni? Cristina Malegni, está también Kiko Kapp, el doctor Kapp también en algún momento. ¿Están constituidos? Los vamos a invitar a la gente del GEN. Hoy están activos. No sé si ellos se reúnen como nosotros, así... No, pero ¿con quién? Me decís que hemos derogado. ¿Han derogado con alguien ustedes? Sí, yo no, yo personalmente ya te digo... Agüe, usted tiene reuniones, así... Bien, bien. Conversaciones son más que... No nos olvidemos que esto es un pueblo donde nos conocemos todos y charlamos todos con todos. O sea, de ahí a ser un armado político ya es otro paso... Claro. ...más complicado y más... Y con Juan Ocampo, alguien me contó que está bastante avanzado el tema. Sí, bueno... Alguien me contó. Bueno, está bien. No sé, te lo pregunto a vos de primer agua. Sí, sí, sí. No sabría decirlo. Si está avanzado, ¿hasta qué punto? No sabe, no contesta. No, 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 pero si vos me decís hasta dónde está avanzado... Pero vos sos hombre de confianza, Augusto Rizó, lo tenés que saber, tenés que conocer. Yo creo que hay una gran confianza y hay un gran respeto por el trabajo de Juan. Cuando yo hacía también el trabajo de comunicador social, no digo periodista, pero comunicador social, lo que admiraba de Juan era que iba siempre al Consejo Deliberante, todos los días, no solamente a las comisiones. No, es un hombre de trabajo. Es un hombre de trabajo. Sí, claro. Y lo vas a buscar a su negocio y está trabajando. O sea, yo calculo que por ahí viene también la afinidad, el acercamiento y la posibilidad de confiar en alguien que sabemos que trabaja. Trabaja en las instituciones. Podría ser un Rizola o Campo. Podría ser, porque no, sí, sí, sí. Hoy por hoy, lamentablemente, y por suerte, tenemos que pensar en un frente donde convoque a todo el mundo. ¿Analizan por estas horas finalmente qué conviene más? Porque a lo mejor están deseando que la convención diga no hay pasos para irse, porque es muy duro competir la yesa. Sí, sí, sí. Puede llegar a ser duro, sí, sí. Cuenta con la caja, el control de muchos medios con los que pauta y lo tratan entre Ecuador, ¿no? Te das cuenta. Sí, sí, sí. Conmigo no viene a conversar yesa. Pero bueno, tiene pauta, y está bien, porque la pauta oficial es algo que, ¿no? Sí. Después tiene que dirimir el medio qué da a través de la pauta, si la información, la gacetilla de prensa o algo más, pero es una cuestión de una parte. Pero quiero decir, ¿tiene caja, tiene para exhibir obras que ha hecho? Martín Yesa ha hecho obras en Pinamar. Sí. ¿Eh? Con sus... Martín no, la provincia y nación, ¿no? O sea... Bien, pero le ha bajado fondos y... La gestión, podríamos decir, la gestión... Vos salís por el partido de Pinamar y ves... Sí, la gestión... Hay que rescatar, como siempre decimos, nosotros vamos por la campaña positiva, ¿sí? Por lo positivo, no vamos a decir que todo lo demás, lo que hizo el anterior o si nos tocara gobernar, estuvo mal. Vamos por la positiva. Yo creo que hay que hablar de lo que está mal, porque hay que hablar de lo desencanto, es como en el periodismo. Pero podemos hablar de lo desencanto. Si vos invitás a alguien para decirle, ajá, 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 y no repreguntarle, ¿para qué lo invitás? Estamos de acuerdo. Y la oposición es lo mismo, ¿no? Digo, hay que trabajar con el desencanto de la gente, las cosas que están mal, porque para bien ya está Hugo Cepe, que comunica desde prensa municipal las loas al intendente. Digamos, ustedes tienen que decir que está mal, si hay algo que está mal. Sí, por supuesto, por eso mismo nos presentamos como una... Pero también hay que rescatar que hizo obras. Eso iba. Hizo obras, podrían haberse aprovechado muchísimo mejor, tanto el dinero como la obra misma, y hay mucho por criticarle, buenamente, lo siento constructivamente, pero bueno, en lo que es obra pública hubo falta de control, lo sabemos hasta ayer nada más, en plena comisión antes de ayer, hubo una denuncia, podríamos decir, sobre gente que estaba en negro trabajando en el hospital, y había trabajado en negro en otras obras públicas, cosa que el municipio no puede permitir eso. Un ente, un organismo oficial no puede permitir que haya empleados en negro, y eso es responsabilidad del funcionario del área. Está bien, igual el Estado en todas las áreas, en todos los estamentos, en Nación y Provincia, se paga en negro, así que... Sí, igualmente no hay que normalizar lo que está mal, o sea... No, no, no se puede naturalizar, por supuesto. Dentro de nuestras posibilidades, intentar que sea lo más transparente posible, lo más claro posible, ¿no es cierto? El tema de la salud, por ejemplo, que quedó ahí, ¿viste? Echaron a una, a COVAX, y echaron a Zenón, pero si COVAX habla, me parece que caen muchos, ¿no? Y parece que esta práctica viene desde hace muchos años, desde muchos años, ¿no? O sea, que es un desfalco. Sí, sí. Inclusive, se hacía a instancias del ISALDE cuando el hoy director médico del hospital era funcionario del ISALDE, digamos. Exactamente. O sea que hay mucho para hablar para atrás también, ¿no? Hay muchísimo, lo que pasa es que esto es como un copia y pegue, lo dejamos así, copiamos y pegamos, y arreglamos alguna coma un poquito, pero... También es cierto que, y uno entiende que los gobiernos, a través de sus departamentos de comunicación, destacan lo que está bien, ¿no? Obvio, no, que está bien. Una nueva calle, una rotonda, una vereda, por supuesto. Pero, digamos, me parece que los gobiernos se tienen que humanizar, y también en el contexto de humanizar está tratar en serio el tema de la droga, tratar en serio, por más que sea un tema, un delito federal, dar los argumentos a la justicia y a la policía federal para que active el control de los narcotraficantes, y no agarrar a un pibe fumando Paco en una esquina de Ostende, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, además, esta cuestión del control de los dineros públicos. ¿Qué se hizo con los dineros públicos? Que nunca se pone la lupa ahí. Exacto. Bueno, yo personalmente tengo una buena memoria en lo que he trabajado en esto de los medios. Yo me acuerdo mucho, y vos te acuerdas también seguro, de la famosa auditoría, que todos aplaudimos, ¿sí? Sí, cuando Martín Yesa dijo, voy a hacer una auditoría. Pero era de juguete. Bueno, yo tuve la esperanza en un momento, creo que vos también. Sí, ni hablar. Bueno, entonces, ese desencanto que sentimos... Sí, cuando fue intratable se dijo, me faltan cinco sillas, dos bicicletas y una moto en tránsito. Digamos, la verdad que fue una tremenda decepción, ¿no? Porque uno esperaba que realmente se auditara como corresponde para arrancar de cero. Es lo básico. Caiga quien cayere, o sea, esa es la cuestión. Pero bueno, hay que tomar el toro por las astas. Bueno, lo concreto es que Acento Radical, entonces, está esperando. Estas horas empiezan a ser decisivas. Sí, son decisivas. Para ver por dónde van a ir. Exactamente. Presentar a este candidato vamos a presentar. Tenemos que darle la... Estamos obligados. O sea, Augusto Rizola, precandidato a intendente. Precandidato a intendente, sí. Hay que definir por dónde. Exactamente, sí. Si dentro de Cambiemos, cosa que yo la veo poco probable... Somos orgánicos. Si no las paso, tendríamos que hacer ese movimiento, esa acción, porque responderíamos orgánicamente dentro de lo normal. Independientemente de lo que piense la conducción del radicalismo. La conducción local... Como un brazo... La conducción local. No, no tiene injerencia. No tiene injerencia. No, no. O sea, puede haber... Yo he escuchado expresiones de deseo del presidente con respecto a que no nos presentemos o que no le gustaría o que preferiría que no nos presentáramos, vamos a decirlo así. Pero no tiene injerencia, no es vinculante. O sea, esto depende todo de la Convención Nacional. Bien, y el acuerdo casi seguro para que Ávila esté en la lista de concejales, eso de quién depende, del arreglo que hizo el partido, porque esas son las cuestiones, ¿no? Digo, los funcionarios radicales hoy que están, valga la redundancia, en función, ¿son producto de un diálogo entre los partidos o es un acuerdo entre gallos y medianoches para decir, bueno, mirá, te doy este puesto, tráeme tantos votos? No sabría decirte cómo se definen entre ellos. Pero ustedes están dentro del radicalismo. Dentro del radicalismo, sí, sí, sí. Esto de definirle un candidato, no sé cómo lo habrán arreglado, lo habrán acordado, vamos a decir, arreglado la palabra fea, pero si no sé cómo lo habrán acordado, tampoco estamos seguros si es Fernando Ávila, o sea, no sé si es Fernando Ávila u otro radical. Diría que sí. Diría que sí. Veremos. Bueno, sí, nosotros también tenemos esa cuestión. JP, muy agradecido y bueno, en las próximas horas sabremos más detalles. Dale, estamos al tanto. 2 y 22 en la tarde, tras la pausa, nos vamos a ir a Madariaga. Una buena iniciativa, ¿no? El trabajo con los huerteros reflejado en un beneficio directo, sin intermediarios, que adquieren estamentos municipales. Las verduras que hacen los huerteros de Madariaga son consumidas por la gente de Madariaga, insisto, sin intermediarios. Me pareció interesante este ejercicio y ojalá, si no se hace en Pinamar, se pueda replicar. ¿Por qué no? Ya venimos. Despedir bien a quien se va, es pensar en lo que queda. Funeraria Ralph Tenemos tiempo. Conexiones reales. Yo creo que Dios me protegió esa noche. Esa noche me mataban. La deuda que tenía la radio era mayor al valor de la radio, en algún punto. Y la droga es la que compró el tribunal, y la droga es la que compró ese juez, ¿sí? Mi mirada es uno de los mejores juegos que dio la Argentina. Hay cosas que no se pueden fabricar y que tienen que ver con el sentido. La felicidad es así de sencilla, tan sencilla que te la arrancan de un momento para el otro. Tenemos tiempo, con Pero Santirso. Lunes, 22 horas. Telpin TV. Sos parte. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tu nacimiento se supo por teléfono de Telpin. Por un mail de Telpin, te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de Telpin te parece normal, pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido, que Telpin tiene televisión digital hace años, y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años, en las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpin no llega para darte un servicio. Telpin está acá, con socios, no clientes. Telpin está acá, hace 56 años. Porque estás vos. Muy bien, volvemos ya a último tramo de nuestro encuentro de hoy, para saludar a la señora Nancy Javori-Giberri, que es la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de General Madariaga. Decíamos, hoy el Intendente hizo algunos anuncios para paliar una situación que es difícil, y entre ellas, me parece muy importante destacar lo que ya vienen trabajando hace tiempo, que son los huerteros. La gente que tiene la posibilidad, a través de justamente esta actividad, una fuente laboral, y que además, sin intermediarios, el Estado Municipal de Madariaga puede adquirir esos productos para los comedores del hogar, del hospital. Me parece interesante remarcarlo, ¿no? Cuando las acciones de gobierno son buenas, también hay que decirlas. Por supuesto que el periodismo, tenemos que trabajar en base a lo que falta, a lo que está mal, pero me parece interesante de poder conocer, de primer agua, cómo se trabaja en esta materia. Nancy, Tito Bausela, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por esta comunicación. Sí, con respecto a vos, es que el proyecto de huertas, realmente el perfil que le buscamos de desarrollo social, que fue implementado a partir del año pasado, buscando las semillas que nos provee el Pro Huerta a través del INTA, su origen fue esto, invitar a las familias ligado a lo nuestro que son los planes alimentarios, bueno, buscarle esta faceta de ofrecerles a las familias interesadas en que puedan hacer la siembra de verduras y hortalizas en sus respectivos hogares, como de una manera esto, incrementando la posibilidad de una economía familiar, teniendo el producto en su casa, y a su vez, obviamente, nutriéndose de un alimento más saludable, como son los productos de huertas familiares que están libres de todas, cualquier fertilización y demás. Por supuesto, sí, claro. Entonces, surge así, en realidad, esto, ligado a la alternativa de los planes alimentarios, bueno, fomentar esta iniciativa de huertas familiares. Bien, ¿cuántos huerteros, Nancy, hay hoy por hoy en Madariaga? El año pasado trabajamos con 270 familias. ¿270 familias? El año pasado fue así, de hecho, bueno, ellos ya incursionaron en sus respectivos domicilios, bueno, y han sido ecos de esta propuesta, que esto se engrandeció de tal manera que, a través del desarrollo social, se contrata un ingeniero agrónomo, que obviamente es el técnico ideal para el acompañamiento de esta familia, de cómo hay que sembrar... Sí, la contención técnica, digamos, ¿no? Y ahora la posibilidad de que las familias le vendan al Estado. Eso es. Esto fue el año pasado y este año, bueno, este grupo de gente que fue motivada e impulsada, que no solamente tiene la producción para el consumo familiar, tiene un excedente, y es esa instancia la que estamos promoviendo ahora. Que, fuera de este consumo familiar, propiciamos a través del desarrollo social y motivamos... Uy, larguémonos al mercado, larguémonos a tratar de hacer una producción que la podemos canalizar a través de una fuente de trabajo. Tengo nada de tiempo, Nancy, pero me gustaría redondear el concepto, en el sentido que, en parte, la municipalidad le compra para los comedores del hospital y del hogar, pero también habrá una gran feria, ¿no? Sí, sí, esto es. Ya lo hicimos el año pasado, perdón, el mes pasado, y ahora, este sábado, de 9 a 12 horas, sábado por la mañana, en el frente de lo que es la Dirección de Turismo... Bien, en el ferrocarril. Justamente, ellos también están apoyando esto como una iniciativa de los productos regionales... Bien. ...para madariar y para fomentar la producción y el sustento con fines turísticos, es así. Este sábado, de 9 a 12, frente al Dirección de Turismo... Ahí se puede comprar verdura fresca y a buen precio. Se saca la cosecha, ese mismo día, lo sacan de sus huertas y lo llevan a ofrecer a la población. Bueno, ¿por qué no invitar a la gente de Pinamar, no que quiera comprar? ¿Por qué no? Por supuesto, por supuesto. Vuelvo a decir, esto ya está tomando, ya perfil que es superador cada día, que la verdad que es un emprendimiento, no solo para la familia, sino un fines productivos para ellos, o el día de mañana pueden hacer un pequeño emprendimiento. Nancy... Y también ya sumamos a Turismo. Te agradezco enormemente la cortesía de habernos atendido. Nos pareció una buena idea esto de fomentar justamente el trabajo y la producción en las familias, así que por eso te queríamos tener estos minutos. Muy amable, que tengas una muy buena tarde. Bueno, gracias a ustedes por esta comunicación. Muy amables ustedes. Nancy Jauregui-Berry es la Secretaria de Acción Social de la Comuna de Madariaga. No hay más tiempo para nada, nos vamos. Hoy, boquita, ¿eh? Hoy, boquita. Un saludo a todos los canallas. Tengo un par de amigos canallas, pero bueno, hoy boca, hoy boca. Nos reencontramos el martes a las 2 de la tarde después del Trenosotros con Quiero Preguntar. Chao. Chao.